Muy abstractamente recuerda que las sombras en la oscuridad se mueven haciendo a cualquiera dudar El futuro que siempre fue tan incierto sobre ella lo florecerá Cada vez que la noche se está acercando en el cuello se siente su suave caricia con sus manos llenas de frialdad La luz de esperanza debemos seguir aunque lo acaso nos traicionó Aun sabiendo que ese infierno es donde nos dirigimos lentamente Si deseas ver tus sueños continuar dime que estás dispuesto a sacrificar Nos entregaremos al surro infernal siguiendo el camino de la muerte Detrás de ese muro que más se puede hallar la verdad deseada en nuestra juventud La hallaremos solo siguiendo este camino lleno de cadáveres En el impulso del arco y la flecha está el deseo de nuestra libertad A las que envuelve mi corazón como una ofrenda será Al ocaso donde el sol nunca se perderá Al otro lado del mar Hay que llegar